Para mí el proyecto Niña con Oportunidades llega a esta institución educativa en un momento muy bueno, puesto que tenemos aquí en el colegio el caso de una chica que ha dejado de asistir justamente porque ha sido mamá, y a través del programa se puede rescatar a esta niña para que termine el quinto de secundaria y pueda tener más oportunidades de salir adelante, puesto que si no terminara el colegio se presentarían muchas dificultades para que esta niña que ya es madre pueda desarrollar su vida y mejorar económicamente y poder mantener a su niño. Gracias por ver el video.